Hasta el momento no se tiene confirmado el cierre de la empresa siderúrgica ArcelorMittal, pero el gobierno de Michoacán apoyará en todo lo que sea necesario para que no salga de la entidad, aseguró el Ejecutivo Estatal Salvador Jara Guerrero. Si fuera cierto, por supuesto que estaría en la mejor disposición de contribuir en lo que sea posible el gobierno del estado para que no se cierre. En entrevista, el mandatario estatal dijo que ya solicitó información oficial a la empresa para saber cuál es la situación económica que podría generar un paro técnico indefinido que dejaría sin trabajo a más de 13.000 empleados. ¿El cierre de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas qué tanto es cierto? No sé, no tengo mayor información que la que sacaron los propios medios. Sé que se han visto afectados en su economía, pero yo no tengo todavía información fidedigna. Estoy pidiendo información tanto a ArcelorMittal como a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y por supuesto estoy esperando una vez que tengan la información pues ver qué puede hacer el gobierno del estado. Salvador Jara fue entrevistado luego de encabezar el evento de Cruzada contra el Hambre donde el gerente de la oficina de Liconce en Michoacán, Jerónimo Color Gasca, informó que en Morelia se entregan en promedio 85.000 litros de leche semanalmente a los más de 41.500 beneficiarios del programa que seguirán pagando 4 pesos con 50 centavos por cada litro de alimento. Con información de Sandra Sáenz Informa, Cuasar TV.